operado por Corredor Empresarial S.A. El resultado, aquí está el ganador, es el número 9, 7, 7, 0, signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador, número 9, 7, 7, 0, signo Aries, 97, 70, el signo Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.